Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentre súper, súper bien. Hoy tenemos un nuevo video tutorial de cómo censurar una palabra usando Virtual DJ 8 y Audacity. Y nada, pues si te quedas al video vas a recibir un excelente regalo. Así que vamos primero a pedirte que vayas al internet y entres ahí al YouTube y te suscribas a este canal, El Reactor GT. Tenemos 11 suscriptores y tenemos buenas visualizaciones, pero allí puedes dejar en los comentarios a qué quieres que reaccionemos. Y luego de eso también quiero invitarte a que te pases al canal de Josué The Producer, que por aquí tenemos una canción, la cual es esta. Allí es donde está el efecto, donde canta tu servidor. Allí es donde está el efecto que vamos a aprender hoy. Y te invito también a que te suscribas a mi canal Selvin La Voz GT. No te olvides de dejar me gusta a este video, de compartirlo y de ayudarme con todo ese asunto. Luego de eso vamos directamente a lo que vinimos. Quiero que escuchemos primero la pista. La pista está bonita y suena algo así. Ya tenemos ahí más o menos el contexto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es el efecto de censura, el cual les dije que está en la canción de mi amigo Josué. Así que primero vayan ustedes a dejarle amor y díganle, escuchamos que tienes una canción con Selvin y te venimos a dejar amor. Van, venimos de parte de Selvin La Voz. Así que ustedes vayan y luego regresan por acá porque aquí vamos a aprender cómo está el asunto. Así que voy a esperar a que vayas, voy a esperar a que vayas. Ve, déjale un comentario y luego regresas por acá porque hoy vamos a aprender a cómo censurar una palabra con el Virtual DJ y con el Audacity. Así es como es, sí, así es. Muy bien, ahora vamos a pasar a escuchar lo que grabamos ya así bonito y suena así. Ah, ok, hagamos de cuenta que la palabra comerte es una palabra que no es tan buena. Así que ya sabes, ya sabes, ahí yo le dije comerte porque a veces YouTube me censura, baby. Entonces por eso no lo puedo hacer, pero igual la canción que les enseñé ahí en el internet no la ha censurado. Ahora, esta parte de por acá ya está pues lista, ya está masterizada y todo, pero lo vamos a exportar y dice por acá exportar selección y nos vamos a exportarla directamente a lo que es nuestro escritorio que se va a llamar con censura, le vamos a quitar. Si ustedes quieren saber cómo se llama el beat, este de aquí arriba, aquí está el nombre. Entonces yo voy a limpiar esto por acá y le vamos a dar solo SLV y listo, aceptar. Muy bien, ahí ya se exportó directamente. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestro Virtual DJ 8 en donde estamos ya aquí con lo que es nuestro pedacito exportado. Lo vamos a mover a un disco y les voy a enseñar cómo fue que hice el asunto de la cancioneza. Muy bien, Break Start a, aquí tenemos un cierto, hazme 51 segundos, algo así, o 0.51, la cosa es que como está ahí lo configuran ustedes y listo. Muy bien, ahora quiero que escuchemos la partecita. Suavecito, yo quiero comerte más. Va, entonces lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de comerte va a decir comer, algo así. Quiero que escuchemos y lo que vamos a hacer es entonces, para ir más rapidito, vamos a grabar de una sola vez. Le damos grabar y como acá está 2018, dice el muchacho. Grabar ahora. Ok, dice acá, esperando un sonido para empezar la grabación. Así que le vamos a dar play y a la hora donde empiece el co, de una vez le ponemos el efecto y quiero que lo hagan de la siguiente manera, si no, no sale una vez, lo hacemos otra vez y lo hacemos hasta que salga. Ok, muy bien, vamos allá y esto es así. Suavecito, yo quiero com... Listo, ya está. Le damos acá, le damos acá y listo. Ay, ¿por qué está sonando el teléfono ahí? Hace un rato sonó Google por ahí, entonces ya me da miedito Google. Ay, no. Bueno, ver, archivo grabado, no gracias. Ya, terminamos por acá. Y ahora, acá en el escritorio, vamos a hacer que aparezcan los... Aquí estamos, Mix 2018, dice. Ahora lo vamos a pasar acá a nuestro Audacity. Listo, ya estamos por acá. Ya tenemos esa partecita que suena así. Suavecito, yo quiero com... Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es copiar esta parte, Control-C. Vamos a... Vamos a darle Control-X y lo vamos a pegar por aquí. Listo, no quedó tan puesto bien. Entonces, lo que vamos a hacer es la tecla Shift más las teclas hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos Control-C y luego movemos la flecha de dirección hacia adelante. Tarán. Le damos copiar y le damos hacia atrás. Le damos copiar otra vez. Hacia adelante y otra vez. Y creo que por ahí suena bien. Vamos a escucharlo. Así que... Suavecito. Vamos a darle solo y solo para que no nos interrumpa lo que es... Suavecito. Hay que correrlo un poquitico para adelante, ¿no? Entonces, copiamos. 1, 2, Control-C, Control-V para ver qué tal queda. Suavecito. Aún le falta 2, Control-C, Control-V y... Suavecito. Siento que no me está quedando bien. Así que es para atrás. Le vamos a pegar uno. Y ahí está. Suavecito. Listo. Ya está. Ahora, para poner la censura, Control-F. Y esta parte donde dice comerte. Entonces, solo le vamos a quitar el comerte. Y ya le vamos a dejar el... Listo. Le damos acá en silencio. Y entonces tendría que sonar nuestra canción de la siguiente manera. A ver. No le he puesto, no le he puesto la música. Suena así. Suavecito. Yo quiero comerte más y llevarte directo a Panamá. Ok. Ya tenemos esa parte hecha. Así que ahora lo que vamos a hacer es solo nivelar, normalizarlo nada más por acá. Para que quede a la altura de esta cosa. Ok. Ahí está. Ahí está. Y ahora, pues ya estuvo. Ya lo tenemos. Solo le vamos a dar Control-D a esto y Control-D a esto. Le vamos a quitar lo que es, pues, menos 10. Y acá doble clic encima y le damos menos 10 también. Y le vamos a poner lo que es a esto de acá un Delay. Y listo. A esto de acá abajo también le vamos a poner un Delay para que suene bonito. ¿Verdad? Ahora ya quedó. A esto de acá le vamos a quitar un menos 5. Y a esto le vamos a quitar un menos 5. Ya listo. Ahora es momento de que si ya llegaste hasta este punto, te voy a dar un regalo muy especial. Y es que en el link de la descripción hay varias cosas. Está el link del video de mi amigo Josuel Menor para que vayas a darle mucho amor y comentes que vas de parte de este video. Y luego está en mis redes sociales a donde quiero que me vayas a seguir porque tenemos sorteos. Y luego la última parte que está hasta allá abajo es que te voy a regalar Audacity con Autotune incluido. Así que si estás viendo este video, hasta allá abajo está el link en donde puedes ver. Y luego está también Lame for Audacity para que puedas exportar. Y está el video tutorial de cómo exportar esto que hice yo por acá. Pero no te vayas, no te vayas todavía porque te voy a enseñar la otra parte que sería en donde yo digo la palabrota fea. Pero no lo voy a decir acá porque si no, yo tuve mi censura, ya lo sabes. Entonces por eso lo vamos a hacer acá. Y aquí dice lo siguiente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir, yo quiero comerte. Listo. Ahora vamos a grabar, pues. Vamos a ponerlo aquí a grabar un poquito. Y suena así. Vamos a grabar. Y le vamos a dejar solo la pista. Y dice así. Yo quiero comerte. Listo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Pues ahí estamos. Ahora quiero que esta parte de por acá solo le vamos a hacer los mismos efectos que le hacemos. Solo le vamos a dar el treble bus porque el bass bus no lo necesito porque este es un tono alto. Así que le vamos a dar la compresión. Le vamos a dar el nivelado. Le vamos a dar el normalizado. Y le vamos a quitar este poco de ruido así rapidito para que le vayamos a dar con Tokio Morokio a Loloquio. Ahí estamos. Y le vamos a volver a dar lo mismo para que sigamos con esto. Si quieres aprender en el siguiente video creo que va a haber una parte donde te voy a enseñar cómo hacer una canción. Así que ahí está. A eso le vamos a quitar menos 15. ¿Verdad? Y listo. Y listo. Entonces quiero que escuchemos porque a esto le voy a poner un delay por acá como es la parte ya hecha bien bonita. Entonces ahí queda. Y a esto le vamos a escuchar. Ahí está. Eso fue lo que hice en la canción que te hice como referencia porque hay mucha gente que pregunta de cómo hacer el efecto y hay mucha gente que pues no sabía cómo. Así que la invitación es para que te descargues el virtual día y también ¿verdad? Y que lo logres hacer con el Breakstar y también para que lo hagas así tal y como está. Así que amigo, amiga que estás viendo este video de verdad espero que dejes un buen me gusta, que te suscribas, que actives la campanita y que compartas este video con tus amigos. Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo? Tú no puedes mandarme dinero y pagarme por esto y tampoco te estoy cobrando. Así que lo único que quiero es que si te aparece algún tipo de publicidad en este video, que vayas, instales las aplicaciones, hagas un tu pedido, sea lo que sea y que participes para los anuncios y de esa manera vas a ayudarme y vas a ayudar a muchos youtubers para poder seguir haciendo contenido excelente. Y ahora vamos a escuchar el resultado final que es el siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando ahí? Ahí está, listo, listo, ya quedó. Entonces de verdad espero que te haya gustado este video, que estás teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Que Dios te bendiga y con tu... Como dijo Superman, con su permiso. Hasta luego.